Música Mis queridos oyentes y televidentas de DLV Radio, ¿qué tal? Me habéis echado de menos este verano, yo soy un montón aquí, al zarpazo de la perra Y bienvenidos y bienvenidas todos a este que es el minuto más afilado de la semana Y hoy quiero empezar hablando de lo que tenemos que hablar, que somos nosotros, que somos los medios de comunicación Como sabéis, ayer se juntaron en el Congreso de los Diputados a presentar una especie de ley así extraña Que vamos, lo que quiere controlar básicamente es a los medios de comunicación Y lo que quieren repartir, carnets de buenos y malos periodistas y de buenos y malos medios Para se supone que controlar los buros Muy bien, y yo digo, los buros que salen del gobierno también los van a controlar Porque yo la semana pasada vi a la ministra de Igualdad, Narredondo Meter un bulo gigante sobre que la ley trans no permitía que los hombres esquivaran las leyes de violencia de género Autodeterminándose mujeres, y si lo hacen Yo tengo una clienta que su marido lo esquivó Y hay varios casos que hemos sabido Entonces te administras la ley expandiendo un bulo como ese Que es un bulo porque la ley trans sí permite que los hombres exalten la ley de violencia de género ¿Eso también lo va a controlar esta ley? Yo espero que sí Empezamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!